Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Os traigo unas partiditas que hemos estado jugando con un invitado especial Al quien es quien dentro de Brawl Stars Para el que no sepa lo que es el quien es quien Básicamente es, en este caso, acertar un personaje haciendo preguntas a nuestro invitado ¿Vale? Hay que intentar acertar el personaje con el menor número de preguntas posibles En este caso, en este vídeo, vais a ver como yo intentaba acertar el personaje de nuestro invitado Y en su canal, que os lo voy a dejar en la descripción, vais a ver justo lo contrario Él intentaba acertar nuestro personaje Así que, gente, vamos con las partidas que han quedado muy chulas y espero que os gusten Vale, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas Y nuestro objetivo es averiguar el Brawler que está pensando Androimers En el número más corto de preguntas Muy buenas Androimers Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Spiuk? Aquí, pues, un poco nervioso, la verdad Venga, va Vamos a empezar por lo básico Vale ¿Tu Brawler es femenino? Y la respuesta es afirmativa ¡Toma! ¡Toma! Pues ahí te has mentirado bastante Sí, 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 sí Vale, Seri es femenino, Nita también, Jessi también Es que, a ver, es un poco suerte, hay que decirlo, ¿eh? Porque, claro, si llegas a ser masculino Pues... Pero aquí está la cosa Vale, Taras es femenino Algunos te quitas, pero... Claro, es que así ahora mismo pinta bastante bien la cosa, ¿eh? Y me acabo de dar cuenta Que no hay ningún legendario femenino, ¿eh? Super C, un palito Vale Quitamos a Poco, a Ricochet, a Darryl ¡Penipam se queda! Vale, para casa Quitamos a Cole Quitamos a Brock He hecho un escarnio bueno, ¿eh? Sí, sí, he hecho un escarnio legendario Vale, 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 vale Me tienen que quedar siete, que son los femeninos, creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, perfecto Perfecto Vale, vamos a ver Me la voy... Vale Tu personaje tiene... Ajá ¿Gorro? El oso de Nita cuenta como oso, ¿eh? O sea, el oso de Nita cuenta como gorro Lo que tiene en la cabeza O sea, cualquier cosa que tenga en la cabeza Pues sí Bueno, la Tara yo considero que no tiene nada, ¿eh? Lo digo por dejarlo claro Vale En este caso, la pregunta es afirmativa Vale Tiene casco, tiene sombrero, tiene algo Sí Vale Vale, vale Pues entonces quito a Selly Oh, shit Quito a Tara Y quito a Pam Ajá Vale, me quedan tres Me quedan tres Me quedan tres ¿Tú puedes? Se viene, ¿eh? A ver Eh... Se viene, ¿eh? Eh... Estoy... Estoy muy nervioso, gente Eh... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tu personaje Tiene la piel clarita? ¿Clara? Mi personaje No tiene la piel clarita ¡Nita! Ay, Nita, sí Vamos, ay, vamos, ay Nos he hecho tres preguntas ¿Tres preguntas, loco? Es que he tenido mucha suerte con la primera He tenido mucha suerte con la primera Uy Y el sombrero Y el sombrero era buena, ¿eh? También Ha sido buenísima la del sombrero No sé ni cómo se me ha ocurrido Vale Pues vamos Vamos con... La segunda rondita La segunda rondita Bueno, en la primera hemos tenido mucha suerte Ya os lo digo yo Pero seguro que ahora me cuesta más Vale Te va a costar, te va a costar ¿Tienes tu brawler pensado? Tengo brawler pensado Y este creo que va a ser un poco más complicado Ay, Dios La madre que lo parió Anderly Vale Mmm... Vamos a ver Tu brawler... ¿Se le ven los dientes? A mi brawler se le ven los dientes Efectivamente, sí Se le ven los dientes Vale Sí Voy a empezar a tachar Ahí puedes hacer una limpieza guapa, ¿eh? Eh... Vale Esa es la idea Ay, que no puedo... Vale Vamos a empezar a tachar A ver con cuántos nos quedamos A ver Sí que es verdad que Supercell Tiene muchos personajes Con la boca abierta Que se los ven los dientes O sea que... Eh... A ver con cuántos nos quedamos Bueno, menos de la mitad Puede ser que te quedes, ¿eh? Sí, sí Cuidado Cuidado Vale, que te he preguntado Que si se le ven los dientes, ¿no? Vale Que si se le ven los dientes Y hemos dicho que se le ven A Spay le puedo tachar Sí, a Spay le puedes tachar Porque Spay no tiene eso Que es una boca o es una... No lo sabemos Vale, pues me quedo con Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once Bueno, doce Quedan, quedan, quedan Quedan aquí mucho turrón todavía, ¿eh? Vale, vale, vale Hay camino, hay camino para hacer Vale 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 Vamos a ver Eh... ¿Tu personaje Tiene En algún lugar De su cara Sí ¿Algo de color amarillo? Mi personaje No tiene Nada a la cara De color amarillo Vale Vale, pues Me quito al Bull Ajá Me quito al Genio Ajá Me quito al León Ajá Me quito al Poco También poquito fuera Ojo la preguntita Que ha sido buena, ¿eh? Me quito a la Piper Me quito al Primo Sí Y me quito al Cal Bueno, quedan Me quedan muchos todavía, ¿eh? Era buena, era buena Era buena, era buena Era buena Vale Vale, vale, vale Tercera pregunta Vale Vale Eh... Tu personaje Eh... Me la juego No, no me la juego Es que, es que, es que A ver Es que tengo mucho miedo, papá Ventajas, desventajas De jugarse las, tío Que lo tengo Sí, sí, sí Venga Me la voy a jugar Porque si acierto Creo que ya sabría cuál es Pero es muy difícil ¿Tu brawler es femenino? No ¡Ah! Vale, pues quito a Anita Quito a Penny Muy fatal en esta ronda ¿Cuántas preguntas llevo? Ahora vas a hacer la cuarta Voy a hacer la cuarta Bueno, tampoco está tan mal Tampoco está tan mal No, no, hombre A ver Es que la primera Es que... No, lo de la primera Ha sido extraterrestre Sí Sí, sí, totalmente Vale Tu personaje A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que ¿Cómo tiene la llamada, Spuke? Me hace falta Me hace falta Vamos a... Ryan, por favor Es que estaba intentando Pero... Vale Voy a ir directamente En el tirón ¿Tu personaje tiene La piel clarita? Mi personaje En este caso Tiene La piel clarita Efectivamente Vale 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 Se acerca la cosa ya, eh Creo Me la voy a jugar del tirón Vale Avanti Tu personaje Sí ¿Es Dynamite? Y la respuesta es ¡Incorrecta! ¡Me cago en la madre! ¡No puede ser! Es Frank Es Frank Es Frank Vale 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 Bien, bien Pero está bien Está bien ¿Cuántas me ha costado? Has hecho cinco ahora ¿Cinco? Sí Venga Vale Vale, vale Tampoco está tan mal No está mal No está nada mal Vale Pues vamos con la tercera Y última Pregunta Vamos a ver Tu personaje ¿Tiene algún tipo de gorro o sombrero o algo en la cabeza? No No tiene sombrero ni nada en la cabeza Vale Vamos a quitar a Anita A Jesse A Bo Supongo que a Genio también le pueda quitar Sí, Genio Genio Échale Vale Vamos a quitar a León Vamos a quitar a Poco A Darryl A Penny A Pam No, A Pam No, A Pam No, A Pam, no, perdón No, 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 por favor No, 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 no Mortis Y Cal Vale Voy a hacer una pregunta que ya he hecho Pero que puede ser buena Miedo me das Tu personaje ¿Tiene en su cara Vale O Que se le vea Algo de color amarillo? Sí Sí Vale Vale Nos quitamos a Selly A Dina Frank Spike Spike me lo puedo quitar, ¿no? Sí Crow Vale Ojo que no Vale Pam Colt Y Brock Efectivamente Christian, ¿te has quitado o...? Sí, sí, me he quitado Me quedan seis Vale Tercera pregunta Me la vuelvo a jugar igual que antes, macho Si acierto me la saco ¿Tu personaje es femenino? Es femenino Madre mía Qué sacada Qué sacada ¿Cuántas preguntas llevo? Ahora sin preguntas es la cuarta Si te la juegas son tres Mucha suerte, ¿eh? Vale 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 ¿Tu personaje Es capaz de volar? Sí Piper Espacio Ok, 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 ok Vale Sí, sí, buenísima Qué buena, tío ¿Cuántas preguntas has hecho en total? Has hecho tres, cinco y cuatro Así que te has quedado con un total de nueve, diez, once, doce Vale Vale Pues Si queréis Si queréis saber cuántas preguntas tardó el Tito Androimers en acertar mis tres brawlers Vais a tener el enlace en la descripción a su vídeo Creo que el juego ha estado muy divertido Muchísimas gracias Androimers, de verdad Sí, sí Y nada, gente Darle un pedazo de like si os ha gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao